buenas cómo les va bien espero que esté yendo bien y en este vídeo vamos a tener ganas de empezar un poquito con un gameplay de resident evil 1 en este caso vamos a jugar la versión de gamecube que yo considero que para mí es la mejor que hay a día de hoy jugué la versión del pc bien que esta existe una versión del pc pero particularmente no tiene grandes diferencias o sea el apartado gráfico es muy parecido sino que igual prácticamente mismo tiene algunos cambios pero no son tan notorios como por ejemplo no son un cambio salto tan notorio como fue la versión original que era play 1 contra esta de esta a nivel general esta es de hecho mucho mejor bien o sea estamos hablando de una diferencia de unos cuantos años no son seis años en aquella época seis años era una diferencia bien a día de hoy como estamos a día de hoy de diferencia de seis años en un videojuego no es tanto bien o sea si tú ves un juego por ejemplo bueno a ver la bicicleta de montaña el esfuerzo esto se lo que yo nunca entendí como es que hacían este sistema de puntuación vamos a leer lo dice la bicicleta de montaña el esfuerzo se vea compensado cuando llegas a la meta o el senderismo se llega al destino tras una travesía bastante agradable o sea supongo yo que uno es difícil y dos es fácil y vamos a ponerlo difícil bien aunque en este caso particularmente en este juego también teníamos la particularidad que tenemos dos niveles de dificultad basados en los personajes porque tenemos el primer personaje de gil valentine bien gil es un personaje que empieza con un arma bien empiezas con una pistola entonces por lo menos primera parte de juego es un poco más fácil porque incluso de hecho vamos a ver al principio juego vamos a ver que hay ciertos detalles que simplemente porque es ella no lo hacen en cambio Chris Redfield digamos acaso el personaje empieza con un con un cuchillo entonces es como son dos formas de jugar diferentes y yo pienso que dos niveles de dificultad yo voy a jugar con shield bien que ya empezamos con un arma bien arma de fuego bien ok vamos a ver en este caso yo sé que lo ideal para jugar un juego de este tipo que es un juego de vamos a la búsqueda de helicóptero de nuestros compañeros del equipo bravo con los que hemos perdido comunicación cuando habla en este caso del equipo bravo habla de el equipo de resident evil 0 básicamente bien o sea que en el red cuando salió resident evil 1 ya sabía que existía el 0 básicamente por más que por más que por más que parecía la que no o sea por más que de hecho el resident evil 0 salió 7 años después del 1 bien cuando se hizo el 1 ya se sabía que existía el 1 que iba a existir el 0 bien incluso de hecho en este resident evil 1 que es este que nosotros estamos viendo aparece rebeca rebeca chambers que es la protagonista de resident evil 0 bien que es de hecho es el único personaje es el único personaje del 0 que sobrevive básicamente por lo menos del equipo bravo bien en este personaje acá en este juego aparece el 0 aparece rebeca chambers que es el 0 bien entonces tiene por ejemplo éste es que está cinemática por ejemplo a diferencia de la por ejemplo de la versión original que es la de playstation 1 esa cinemática se hizo con con los a con los personajes de juego bien con los con las animaciones de juego en el 1 originalmente en por lo menos en la versión más conocida que es el detalle también es el detalle la versión que todo el mundo conoce del 1 que es el recién 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 que es lo con los cortes del director esta parte está hecha con personajes reales o sea esta parte es está hecho con con humanos bien y eso es una película es una cinemática de hecho una película en cambio en esta versión optaron por hacer recrear la cinemática con personajes en este caso con un personaje slow poly bien perdón personaje high poly en base a modelos de de juego bien entonces por eso es que vemos ahí por ejemplo obviamente ese ni quien haya visto esta cinemática y esperaba que esos esos los animes los personajes se vieran a ese nivel la lleva mal porque al fin y al cabo esto es salido esto es un personaje high poly bien que posteriormente se en base a estos personajes high poly que se hace los personajes low poly que posteriormente o personajes de menos calidad que son los que posteriormente salen en el in game bien y bueno ok en el detalle bueno y estoy notando que creo que hay un pequeño desfasaje en el audio me parece que hay un pequeño desfasaje en el audio no no es muy notorio pero hay un pequeño desfasaje vamos a ver pegamos tres miembros de stars capitan wesker barry y yo no sabemos dónde está chris qué es este sitio desde luego no es una casa común y corriente eso está claro oye wesker dónde está chris chile no no puedes volver ahí afuera pero tenemos que encontrar qué ha sido eso chris chris no no chile ve investigar iré con ella chris y yo somos muy amigos bien en la versión en en el juego de chris básicamente el que se pierde es barry bien o sea cuando jugamos con chris está en eso está wesker está chile y está chris y esta parte en esta parte chris va solo va por su cuenta a buscar a barry básicamente esa es la diferencia como es aquí a diferencia de esto que aquí que hay en esta parte barry acompaña a chile para buscar a entonces es como que ya lío para mí incluso por más que tenga el juego se basen en ese nivel de dificultad el hecho de elegir un personaje o el otro también cambia un poco la dificultad de juego bien bueno yo en este caso particularmente lo voy a hacer en esta primera parte del juego era más o menos ir presentando el juego y vamos a voy a avanzar un poco más el vídeo es en unos 15 minutos más o menos no mucho más porque de hecho la primera parte del juego de hecho es se basa en esto en cinemáticas y realmente hay muy poca parte jugable realmente después recién de creo que responde más o menos recién después de la media hora del juego más o menos que van a ser supongo yo que van a ser dos capítulos el personaje tenemos un más libertad para jugar realmente no siendo que no es un juego básicamente un juego de mundo virtual sino que es un juego que tiene un argumento lineal dentro de todo tenés una libertad para moverte dentro del mapa siguiendo ciertas cierto orden no bien pero podríamos en este caso lo interesante sería que me gustaría es leer todos los documentos y más o menos pero bueno en principio si me pongo a leer todas las cosas no termino más bien ok lo que yo voy a hacer particularmente es que yo voy a jugar y no voy a ir avanzando bien no voy a ir avanzando y vamos a jugarlo todo acá lo normal es que yo tendría que recorrer todo el mapa bien toda esta parte bien aquí lo interesante que tiene esta primera parte del juego es que es que cada wow es muy inmersivo me encanta estar jugándolo con los auriculares porque es muy inmersivo pero bueno acá está el hueco del ascensor ok y en cada uno de estos de estos pisos bien en la primera parte por lo menos vamos viendo que vamos a precisar llaves bien la cerradora tiene una grabada un emblema de una espada bien entonces lo que pasa es que a lo largo del juego nosotros vamos a tener que ir desbloqueando estas puertas bien encontrando los emblemas bien encontrando las llaves con emblemas bien y por eso este es un juego que básicamente es un juego bastante vueltero bien para yo para para encontrar las llaves de este de esta primera parte tengo que pasar bastante tiempo y después posteriormente venir hasta acá y volver y abrir esas puertas y seguir para seguir desbloqueando habilidades para seguir desbloqueando partes del juego bien aquí tenemos el si se quiere es el primer jumpscare de juego obviamente las primeras veces que lo ves esta te agarra por sorpresa y te asusta ahora particularmente yo lo veo como una escena impresionante o sea está muy bien lograda ya no me asusto obviamente porque ya no es lo mismo bien en mi caso es vamos a ver quiero agarrar el quiero agarrar la cinta bien esta cinta en el juego original no estaba bien tengamos en cuenta una cosa que esa cinta en el juego original no estaba bien y ahora van a ver porque yo hice esto que acabo de hacer bien porque yo lo había disparado si hay detalle pero en este caso cuando con Jill bien es que si yo le disparo es al peor porque el personaje la cinematografía tiene que cumplir igual bien ahora van a ver aquí me refiero yo que que la versión de Jill es un poco más es un poco más más sencilla yo le podía haber tirado un tiro a la cabeza y matarlo pero no tenía sentido realmente porque esta escena se tiene que cumplir igual bien al momento que yo pasé la puerta se tiene que activar la cinemática que es que ver que lo mata entonces si yo lo mataba era el pedo realmente no tenía ningún sentido entonces yo preferí ir a este lado bien preferí hacer eso ir y buscar esquivar el personaje ir directamente a buscar el arma o sea ir a buscar la cinta que lo voy a usar después y después seguir para acá bien ok yo creo que voy a hacer un poquito más acá y vuelvo a guardar bien ok no les dije pero estoy jugando con mando bien porque porque para mí yo les digo para mí los juegos de consola por más que ya día 8 tenga un teclado y un mouse de buena calidad que de hecho me encanta este teclado y mouse para jugar es buenísimo este tipo de juegos para mí son juegos de consolas los juegos de consolas están pensados para ser marcaros con un mando bien y más se te me cuenta que estoy jugando con emulador bien incluso yo jugué bueno le jugué la versión de PC y era lo mismo el paso del PC pensaba lo mismo el sistema de cámaras que tiene y la forma de movimiento del personaje está más pensada para un mando que para un para un bueno ahora yo tengo que recorrer acá arriba ir hasta arriba yo tendría que por lógica este negocio tengo que recorrer todo arriba y estaría como 5 minutos recorrer todo arriba lo que voy a hacer particularmente es subir y bajar nada más bien esto el hecho de recorrer todo el escenario lo voy a hacer después bien estoy tratando ya digo estoy tratando de simplificar un poco la la primera parte porque más o menos yo ya la conozco bien pero simplemente ahora tendría que ir hasta arriba supuestamente revisar si encontraba en alguna de las puertas se encontraba Wesker básicamente no lo voy a encontrar yo sé que no está ahí y tiene que pasar esto no lo voy a hacer Lo mismo aquí. Chris, y ahora Whisker. No hay mucho que podemos hacer. Podemos buscarlo separadamente. Voy a investigar la habitación de la habitación. Ok, entonces, intentaré la puerta en el otro lado. Esta casa es gigante. Podemos llegar a ser fácil. Vamos a empezar desde el primer piso. Ok. Oh, casi me olvidé. Es un corte. Tú harías mejor uso de esto. Gracias. Puedo necesitarlo. Escucha. Si algo se hace, nos reunimos en esta sala. ¿Tienes? Ok. Si no lo recuerdo mal, es para abrir un cajón. ¿Bien? Si, hay un cajón que se puede abrir con la ganzúa. Después no sirve para más nada, básicamente. ¿Bien? Y aquí particularmente vamos a ver. Bueno. Acá tengo que... Vamos a ver acá. Vamos a subir acá. Voy a bajarme del otro lado. Quiero bajarme del otro lado. Este juego tenía un par de bugs, un par de errores de colisiones. Esto como yo me gusta hablar de desarrollo, está... Como ya le digo, hay en ciertos lugares donde, como eran ahí, por ejemplo, que el personaje estaba caminando en aire, básicamente. ¿Bien? No tenía las mejores colisiones del mundo. Al contrario. Subí, ¿eh? Es curioso que te subas. Ahí está, vamos. Bueno, ahora tengo que agarrar el mapa, básicamente. Tendría que agarrar el mapa. ¿Bien? Y bueno, ya más o menos con esto, cuando pase esta escena, voy a aguardar y vamos a continuar. El detalle es que, yo no quiero extenderme demasiado con el primer gameplay, pero el detalle es que, ya le digo, la primera, esta primera parte es bastante larga. O sea, entre las cinemáticas y el hecho de que, sí, más que nada las cinemáticas y ese tipo de cosas, es bastante larga. A ver, acá tenemos el puñal, ¿bien? Ok. Tengo que ver una cosa y creo que estaba... A ver si está la configuración está en... A ver si la configuración está en manual. Defensa automática manual. Ahora sí. Porque si no pongo manual, básicamente, cuando tenga un cuchillo, el personaje se va a defender solo. ¿Bien? El L creo, este sí. ¿Bien? Bien. Sí, ahora me voy... Bueno, ya está. Ahora me voy para enfrente y voy a aguardar. Bueno, ya directamente. ¿Bien? En este caso. ¿Bien? Creo que es la primera vez que juego de Board of Consolos, que es la primera vez que juego este juego y que llego a esta parte sin recibir daño. ¿Bien? Y es mucho. A mí me hizo decir mucho. ¿Bien? Lo interesante que... Bueno, quería contarles... Lo interesante es que yo, de elegir este mando, es que como esto es un mando de Xbox, los botones son iguales que los de un... A ver, los nombres, por lo menos, de los botones son iguales que los del mando de Genkyou. ¿Bien? Es decir, los botones son A, B, A, B, X, Y, igual que en el mando de Genkyou. Y lo mismo, los L también tienen los mismos nombres. Lo único que cambia, creo que cambian los nombres, son los analógicos. Entonces, en mi caso, particularmente, me resulta muy incómodo jugar con este mando. Porque es como que prácticamente estoy jugando con el mando de Genkyou. ¿Bien? Por más que, en este caso, la... Es algo interesante que me gustaría también, es que para jugar este juego, yo quiero conseguir un mando de Genkyou. Y yo sé que hay, de hecho. Hay mando de Genkyou. No un mando de Genkyou en sí mismo, sino que es un mando de... Es un mando de PC, que tiene el mismo formato que un mando de Genkyou. Entonces, me gustaría, particularmente, que para jugar este tipo de juegos, conseguir un mando de Genkyou. Que, por lo menos físicamente, es por fuera, es igual que el mando de Genkyou. Y eso estaría bueno. ¿Bien? Y bueno. Ahora sí. En principio, desde todo, la primera guardada es más o menos a 18 minutos. Si les gusta este formato, como estoy mencionando los gameplays, hablando un poquito, contando un poco la historia, y contándoles un poco más o menos como yo cuando hace el juego, y ese tipo de cosas, díganmelo. Bueno, así seguimos. Este es el primer juego. Esta es la primera, la primera, el primer juego. O sea, el primer gameplay de juego. Y bueno, lo continuaremos. Si las cosas se le mien, seguramente una vez por semana o algo por el estilo. ¿Bien? Este video seguramente ustedes lo van a ver el sábado de la tarde. ¿Bien? Entonces, capaz que sería bueno eso. Capaz que pongo un gameplay. Un gameplay, los sábados de la tarde pongo un gameplay, ¿no? Y bueno, ahora sí nos vemos en la próxima.